¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros amantes de cine cinéfilos? ¿Cómo se encuentran hoy? Y nos da mucho gusto presentar este programa porque tenemos un clásico de los noventas que es Jurassic ¡Ah! ¡Vamos con el tráiler! ¡Ah! 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 La Hora! ¡Ah! ¡Ah! Los humanos y los dinosaurios no pueden co-existir. Hemos creado un desastre ecológico. Ali Sattler. Alan Grant. Tú no viste todo este camino solo para... ...catchar, ¿no? ¿Viste viste o qué? Más detrás de una extinción de nuestras especies. No solo pertenecemos dominión sobre la naturaleza. Además, somos los importantes. No hay tiempo de doer. Come back. I always come back. That's another plane, right? Not exactly. Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Y estamos de vuelta y, bueno, vemos que hay mucha acción en este programa de Jurassic. Y, bueno, están con nosotros Leo, Gemma y su servidora Ciania. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Todo muy bien. Todo bien. Bien, muy bien. Bueno, para empezar, les voy a contar un poquito de la sinopsis de la película. Esto sucede cuatro años después del acontecimiento de Jurassic World Fallen Kingdom, que fue la segunda entrega de esta segunda trilogía. Y, bueno, ahora vemos a Owen, el personaje de Chris Pratt, y a Clarice, el personaje de Bryce Dallas Howard, cuidando a la pequeña Macy. Macy, que es, pues, ya descubrimos por Fallen Kingdom, que es este, bueno, ellos creen que fue, que nació genéticamente, ¿no? Que no fue un parto natural, sino que es una humana como los dinosaurios, creada de un laboratorio. Y ahora, otra gran empresa que es Bios, Bios algo, quiere, pues, como que capturar a Macy para seguirla estudiando y seguir, pues, ya saben, ¿no? Como que experimentando y haciendo ganancias con los dinosaurios. Pero, mientras todo esto pasa, el mundo está viviendo una crisis donde los dinosaurios están ya inmersos en la biodiversidad de la Tierra. Y también hay una plaga de langostas que está acabando, pues, con la agricultura, ¿no? Las comidas más esenciales. Entonces, nuestros protagonistas, con los protagonistas de la trilogía pasada, van a intentar, pues, que esto no suceda y detener la extinción humana una vez más. ¿Qué les pareció la película? No me gustó. Así voy a empezar, directo. No me gustó. ¿Por qué? Porque la película propone una cosa que es, primero, nos prometió ver esta dinámica que existe entre humanos y dinosaurios, ¿no? Yo fui al cine pensando que iba a ver justamente eso. Pensando ver cómo los héroes humanos podemos detener de mascotas, pues, un dinosaurio. O cómo los dinosaurios pueden atacar dentro de una misma ciudad. O cómo estos dinosaurios también, de alguna u otra forma, invaden la parte de la flora y la fauna. O la cadena alimenticia que ya existe comúnmente. Entonces, ese, y desafortunadamente, esa misma trama agarran y lo echan directamente a la basura y se van por el tema más acerca de las langostas. Entonces, desaprovechar una gran oportunidad que ya habían planteado. Esta idea de langostas chapulines, ¿no? Este, bueno, yo creo que la marca en sí, Jurassic, todos pensamos en dinosaurios, el tema central de dinosaurios y todo. Pero vimos una nueva propuesta. Una idea totalmente diferente en la que bien dice Gemma. O sea, se centran en todo, menos en nuestra idea evolucionada o en esta situación de historias con dinosaurios. Y también lo señalas bien tú, Leo, sobre el tema de, a ver, se supone que ya terminó en la película anterior que se destruye una isla y todo. Bueno, ahora, ¿cuál es la nueva propuesta? Se supone que íbamos a migrar a una convivencia humano-dinosaurio, pero que ahora no terminamos de ver. Como que esa idea de, por parte de la historia, no terminó de ser concretada y no se pudo llevar al 100% a cabo. Sí, a mí no me desagrada la película, pero tampoco me parece algo muy novedoso o algo muy nuevo. Pues si ves cualquiera de la trilogía, vas a ver, o te vas a encontrar casi lo mismo, te van a ofrecer casi lo mismo. En esta yo siento que apuestan mucho a la nostalgia. Hay muchas referencias a Jurassic Park. Hay incluso referencias a las anteriores de Jurassic World, las primeras, que yo creo que la primera ha sido de la mejor. Y obviamente en los trailers se ve que regresan los personajes principales de la primera trilogía. Pero siento que eso mismo le afecta, ¿no? Como que le quita tiempo a pantalla a los nuevos personajes. Y como que ningún personaje realmente lo siente es protagonista de la película. La película se divide entre todos. A todos les intenta dar su foco. Pero también le quita como de que, bueno, entonces, este... Como que realmente no te encariñas en esta película con los personajes. Los aprecias porque ya los conoces. Pero no hacen ya nada nuevo. Sino que siguen haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y estos temas, lo que menciona Heima y lo que menciona Sian. De que estaba muy interesante ver eso, ¿no? Como los humanos ya en lugar de ser cazadores íbamos a ser ya cazados por los dinosaurios. Y como escondernos de ellos. Y que afuera de mi colonia hay un velociraptor. Y en la laguna ya hay ahí un cuello largo, ¿no? Pero no, o sea, eso se queda como que incluso muy bonito de que, como así, los dinosaurios ven a los demás animales y aprenden a convivir, ¿no? Eso es como que demasiado cursi se me hace o demasiado... Hasta lo romantizan, demasiado. Ajá, muy romantizado. Muy romantizado. Y en el aspecto de las langostas me gustó que era una crítica a cómo nosotros estamos, pues, devorando la naturaleza, ¿no? Y cómo realmente ya todo es genéticamente modificado, incluso nuestros alimentos. Pero igual esa crítica se queda muy cortita. O sea, no la extiende, no profundizan más en eso. Y parece ser solo una excusa para que la trama avance. Y la trama, pues, sigue o vuelve a ser sencilla, ¿no? Es como rescatar a alguien, ya que lo rescatamos, huir del lugar. Y esa es prácticamente la trama de la película. Exactamente, bueno. Y en esta parte, ¿qué? Esa parte de la historia del tema de las langostas chapulines. Que, este, les dan historia a los personajes, como bien lo señalas, de esta parte de Jurassic Park. Referente a, donde nuestros protagonistas eran Sam Nell y Laura Dern. Entonces, les dan a ellos para que se desarrollen dentro de la misma historia. Y, pues, ya nada más como que la resolución del conflicto de, bueno, esta empresa vio... Bios. Bios, no sé qué. Es la que tiene como el monopolio de este experimento y que va a terminar con los cultivos y todo. Me recuerda un poco a las teorías que se tienen de las abejas. Que si nosotros no cuidamos a las abejas, el mundo se podría acabar, ¿no? Entonces, que también, si nosotros no cuidamos el tema de los pesticidas, que cada vez estamos inyectando más químicos, más sustancias a lo que consumimos. O las mismas empresas tienen como la famosa, avientan el problema y también la solución, ¿no? Como un tema más capitalista. Entonces, sí, sí tiene como por ahí esa metáfora, connotación de la historia. Que no se me parece mal, pero creo que tampoco era una historia adecuada. Si regresamos a la situación del tema principal, son los dinosaurios, ¿no? Entonces, como que sí le quitaron como este foco. También tienen como una historia muy repetida donde los otros personajes ya de lo que es el mundo de Jurassic World, solamente iban, que de pronto se aparecían con los dinosaurios, corrían, se salvaban, corrían, se salvaban. Como que tampoco hubo un gran desarrollo de la misma historia, ¿no? No como, no había un gran motivo. Entonces, creo que también esa parte no fue tan, me encantó. Pero sí puedo decir que si ustedes tienen la idea de que, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Creo que es una buena alternativa de un cine palomero. Porque tampoco vamos a echar a la basura la buena imagen que maneja, los efectos que maneja. Yo creo que es una de las cosas que sí valen la pena de esta película. Los robots para el tema de animación. Creo que de ese tipo de cosas sí está muy bien la película. Tiene muy buena producción. En esa parte yo la veo bien como un tema básicamente de entretenimiento. Está bien la película. A profundidad de historia, no tanto, pero como entretenimiento genérico, yo lo veo bastante bien. Es que creo que Jurassic, bueno, toda la saga de Jurassic World se apropia a esta parte de mucho de la nostalgia de Jurassic Park. Y por más que quisieron e intentaron que tuviera la misma, ese impacto y todo este fenómeno que fue Jurassic Park en su momento, no lo pudieron ejemplificar y hacerlo bien. Y esta película, que se supone que es el cierre de la saga de Jurassic World, no se siente como un cierre. No se siente que iban hacia alguna parte y toda esta parte. Pero como dice Ciania, está bien para hacer, pues, una película entretenida. La parte de suspenso, pues, toda la saga en general, tanto Jurassic Park como Jurassic World, lo sigue manejando bastante bien. De hecho, es algo que discutíamos en el cine. Que tú me dijiste que cuando la fuiste ver la primera vez a Jurassic Park. Es que, bueno, yo tengo, es que cuando yo hablo de Jurassic, hablo desde mi punto de vista de mi infancia y cómo fui creciendo con esta evolución. Primero la primera trilogía de Jurassic Park y luego la de Jurassic World, ¿no? Entonces, sí es muy emotiva, sí es muy nostálgica, bien lo señalan, porque a mí me mueve en mi tema de infancia. Cuando yo iba a ver Jurassic Park, siempre tenía esta situación de, ah, me gusta esta película, pero me da miedo. O sea, yo sí creo que esa parte de terror de los personajes ahora ya no lo transmite. O no sé si yo vivía en otra generación más fácil de asustar o no sé. Pero a mí me daban miedo los dinosaurios, ¿no? Cuando los personajes tenían que sobrevivir por su correr y salir y sobrevivir y buscar salir vivos. Esa parte a mí se me hace bastante emblemática y tengo en mis recuerdos y a mí me causaba pánico, ¿no? Y ahora no me movió, no me hizo, no me transmiten en esta última película de Jurassic World ese terror que antes con este... Con las películas de Steven Spielberg. Exactamente, que nuestro Steven Spielberg captaba, entonces no tiene esta magia que antes transmitía. Aunque quiero aceptar que los dinosaurios en pantalla siguen viendo espectaculares. No sé si siguieron utilizando animatrómicos como fue en el caso de Jurassic Park o fueron de CGI, pero siguen siendo imponentes, grandes y hay partes visuales, en efectos visuales, que es excelente la película. Pero en cuestión de historia no me gustó. Sí, yo creo que sí, lo más fuerte de la película es ver el CGI que logran con los... Las peleas de dinosaurios siguen viéndose increíbles. Sí, siguen creyendo que sí son dos dinosaurios peleándose, aunque ya también uno de los dinosaurios sea como ya una invención, ¿no? O sea, no creo que realmente haya existido, sino ya es inventado por la película, pero aún así sí se ve muy impresionante. Y justo lo que decían, decían de que Steven Spielberg había hecho una película de terror. O sea, Jurassic Park, la original, la primera, es una película de terror, incluso la tonalidad cuando ya es de noche y la lluvia y todo oscuro, es para que te dé miedo, para que sentir aquí la boca del tiranosaurio al lado tuyo. O sea, realmente sí buscaba eso. Y en la segunda ya creo que busca más un poco la ciencia ficción, que también es algo que se da muy bien. Pero también un poco yo creo que ya estamos tan acostumbrados al CGI y eso, que ya ver un dinosaurio pues ya no es tan impresionante. Sigue viéndose muy atractivo, ¿no? Pero incluso ya recuerdo, por ejemplo, en Ready Player One de repente te meten igual al tiranosaurio y le sale igual de bien y ya no es como que algo nuevo, porque ya el CGI te permite pues imaginarte o poner cualquier cosa, ¿no? Entonces justo si ya es algo no nuevo, lo interesante hubiera sido un guión más que te diera una trama que te adentrara a la película y que los dinosaurios se volvieran parte de la película. Como lo hacen muy bien en Jurassic World, la primera, que meten a Blue, un personaje nuevo, y te encariñas un poco con el dinosaurio y los dinosaurios se sienten los protagonistas de la película rodeados por buenos actores y buenos personajes humanos, ¿no? Y yo creo que igual una parte fuerte de esta película es que su elenco es muy, muy bueno y muy, muy sostenible. Tanto Brice Dollar Sower, que se está volviendo una gran actriz, una gran directora, y vuelve Laura Dern, que ya tiene un Oscar por Historia de un Matrimonio, o sea, Jeffrey Gomblum, que es icónico ya en el cine también. O sea, el reparto yo creo que sostiene muy bien la película, pero sí tiene estos defectos y también un poco problemas actuales de la cultura pop actual es regresar mucho a la nostalgia, ¿no? Estar, ya viendo la trilogía completa, me recuerda un poco a Star Wars, la última de Star Wars, porque tanto la primera de Jurassic World como el capítulo 7 es como una calca de la primera Jurassic Park y el despertar de la fuerza es como una nueva esperanza. Y la última vuelve a la nostalgia, o sea, trae personajes del pasado, la otra de Star Wars, trae de nuevo al emperador, pero la historia ya como que no tiene sentido y es meter personajes y es una batalla final que se vea medio épica y que un final feliz y punto, ya acabamos. Entonces eso de traer, depender tanto de la nostalgia, no me está gustando que vuelvan tanto de eso, ya volvieron los cazafantasmas, ahora vuelven los primeros de Jurassic Park, ya volvió el emperador y estamos viendo tantos regresos de la cultura antigua que siento que se le está dando más peso a la nostalgia que a contarnos una buena historia y ahí creo que están fallando pues estos productos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, está pesando más la nostalgia que las historias y yo creo que esa parte no está siendo tan correcta pero sin embargo yo creo que vale la pena, como ya mencioné antes, en la parte de tecnología, en la parte de entretenimiento está bien, una película más y pues yo creo que sí, vayan a verla, yo la recomendaría, no es el película que esperamos, pero es pasable, ¿no? Bueno, antes de, nos vamos a nuestro corte y regresando vamos con nuestros spoilers. Gracias. Bueno, pues ya regresamos a Claqueta y vamos a empezar la parte de spoilers, pero antes quiero acompletarte algo de lo que acabas de decir en el bloque pasado con respecto a que los protagonistas como tal, los dinosaurios, no toman protagonismo de la película, lo cual creo que ese es el principal problema de esta película. ¿Por qué? Porque si bien yo creo que nosotros todo el público vamos a ver dinosaurios al cine y quien debió de haber protagonizado esta película después de los personajes humanos debió de haber sido los dinosaurios y poner esa trama de las langostas fue bastante desaprovechar lo que tenían. No sé, me hubiera gustado que pusieran a otro dinosaurio como antagonista en lugar de esta compañía genética. Sí, sí, y sí se podía, yo creo que sí se podía, o sea, yo creo que, perdón, la parte de la nostalgia y todo, querían sumar a los actores y cómo querían juntarlos en la historia actual y todo, y yo creo que por la situación de que eran paleontólogos y todo, y ahora como que se usa más un tema de ingeniería, más un tema de biológicas y todo, entonces como que querían buscar dónde encajar, pero sí había material, o sea, totalmente había material, hablemos de dinosaurios, ¿no? Entonces yo creo que sí, en esa parte les faltó más o menos agarrar una buena historia, pero bueno, perdón. Sí, justo, pues, si pensamos en las películas de Spielberg, percibimos a los dinosaurios como los villanos, y a los humanos como los... Las personas que tienen que sobrevivir. Ajá, es como si viéramos un, este, Freddy Krueger tratando de cazar humanos, pero en lugar de un asesino serial es un dinosaurio, ¿no? Sí, claro. Que lo hace por instinto. Y en las de Jurassic World, la primera, pues igual el gran villano era un dinosaurio que era como un tiranosaurio rex mejorado. Sí. Y, pero también te meten a los velociraptors como aliados, ¿no? Entonces te encariñas, te encariñas con Blue. Y en la segunda, los dinosaurios, ahora tú los compadeces porque los están enjaulando y quieren como que venderlos a millonarios y así. Cuando los liberas, cuando los liberan como que tú, pues, celebras, ¿no? Porque te liberaron a los dinosaurios. Y en esta, los dinosaurios simplemente como que acompañan ahí la historia, sirven a veces como malos, sirven a veces como buenos, a veces ayudan a los protagonistas, a veces tratan de comérselos, pero no, realmente ya no te asusta el dinosaurio, te asusta más, este, pues sí, los humanos, ¿no? El plan humano que están haciendo de tratar de extinguir a ciertas plantas porque quieren ganar más dinero, cosas así. Y que va también ahí ya un spoiler que meten muy a la fuerza a Blue, ¿no? Siento que Blue está como de que, ah, miren, ahí está Blue y ya tiene un hijito. Es que también si lo piensas, la cuestión de que Blue tuviese un hijo, también puede haber sido para vender juguetes. Yo vi ahí sus intenciones. O sea, es totalmente capitalismo. Sí, totalmente. Una película capitalista. Porque si te das cuenta, están metiendo, desde que hubo este fenómeno precisamente de Baby Yoda, este, te han... Que por cierto es nuestro cuarto integrante, no crean que no estás fuera del contexto, él es nuestro cuarto integrante. Lo queremos mucho. Desde el fenómeno que fue Baby Yoda, no han notado que muchas películas y series están tratando de a fuerza poner como personajes bebés, que sean como súper adorables, y es precisamente para eso, para vender juguetes. Entonces sí tienen como un concepto como doble. Sí, puede ser. Yo recuerdo que sí cuando salió en mi sala, sí hubo como de, ah, el bebé dinosaurio, ¿no? Sí. Sí, y además que resulta que Blue es... Es que Blue es muy importante. Sí, Blue es muy importante, pero además de que tuvo su hijito, este hijito es interesante porque es un hijo que no es su hijo porque también está, es como, hecho a su imagen y semejanza, porque genéticamente es como... Sí, Blue es capaz de... Y pudieron haber hecho más con el personaje de Blue, porque el personaje de Blue no solo es un dinosaurio aparte, sino que yo creo y le doy la misma relevancia al personaje de Chris Pratt, porque así no los pusieron en la primera película de Jurassic World como entrenador. Sí. Sí, aparte, o sea, tanto la primera y la segunda funcían como un elemento principal. Y sin embargo, volvamos a lo mismo. Este, esta película dio un paso atrás donde los dinosaurios ya no son importantes y ya no son relevantes y ya no aportan a la trama y solo están ahí, pues, para darte esta trama de suspenso y porque la película se llama Jurassic. Pero realmente no tenemos como realmente algo que realmente nos aporte de parte de los dinosaurios. Sí, sí, concuerdo. Es lo que decíamos también un poco de la nostalgia. O sea, hay muchas escenas como cuando Jeff Goldblum llama al dinosaurio como con una asta con fuego y se la lanza. Creo que algo así similar pasa en una de las películas de la primera trilogía. O sea, es como meter a los dinosaurios para recrear escenas que te recuerden y sean como que guiños a otras películas. O cuando salen los estos que alzan los cuellos. Bueno, eso... Que son como evolución de una serpiente. ¿Cuántas veces hemos visto esa escena en general alrededor de toda la saga? Sí, y aquí lo meten justo como que para que pase. Pero a esos dinosaurios ya no les dan seguimiento. O sea, de repente salen incluso, ¿no? Como que no ves como que a la manada ni nada. De repente llegan al lugar y ¿para qué hagan eso? Y así continuamente. Por ejemplo, el dinosaurio... Hay un elemento que meten en la película que se me dice interesante que ahora esta empresa que recluta a los dinosaurios y los tiene como bajo un resguardo los controla con un aparato, ¿no? Como les manda ondas energéticas o como electrochoques para que ellos puedan obedecer. Imagínense, así en un supuesto que se me ocurre, que los villanos de la película agarren ese y agarren y dominan a ciertos dinosaurios y los héroes agarren y dominan a otros y hay una lucha telepática entre dinosaurios dominada por los protagonistas. Eso hubiera puesto más... Te encariñas de los dinosaurios porque están peleando y además es como una explotación. Ajá, pero es como para liberarse, ¿no? Y seguramente cuando ganaran los héroes van a romper esas cosas y ya sean libres, ¿no? O sea, pero es como dejar muy de lado, como dice Gemma, los dinosaurios y darle un peso más a los protagonistas porque obviamente nos encariñamos de ellos de que ya son actores muy reconocidos. Pero, pues es como dices, si la película se llama Jurassic, en este caso Dominion, Jurassic World Dominion, pues lo que quiero es ver el dominio de los dinosaurios en el mundo, ¿no? Pero se quedó muy corto eso. De hecho, nada más lo tocan al principio y al final la convivencia de los dinosaurios en el mundo con los demás. De Biosim Corporation, ya nos acordamos cómo se llama. Y que es manejada esta empresa por Lewis Dawson, que es el doctor, y que nos lo marcan como una mezcla de Steve Jobs. Ah, sí, ¿cómo es Steve Jobs? Uno. El Musk, no sé. Y así nos lo pintan, ¿no? Como que ahora los malvados son aquellas personas científicas porque buscan, de alguna forma, la manipulación social a través de lo que sean, ahora a través de estas criaturas, o a través de la manipulación biológica de la tierra, ¿no? Eso es más o menos lo que ahora nos pone en esta trama de este video. Y bueno, ¿qué opinan acerca de la trama de Amazing? Que yo lo sentí súper, de las tramas más como forzadas que tuvo definitivamente la saga, yo sentí que esta vez quisieron corregir los errores que hicieron la película pasada, totalmente súper forzada, súper olvidable. No, de plano, no supieron hacer qué hacer con este personaje. Sí, me parece que igual, Maisie, si lo planteas como desde un punto más de que, bueno, como que cambia toda la evolución humana que puedas ya generar humanos sin necesidad de reproducción biológica, como siempre estamos asombrados, o sea, de que... Hombre, mujer. Ajá, de que un humano, porque te plantean que... Una pecundación óvulo esperma, ¿no? Sí, es justo. Como te plantean que su mamá la tuvo a ella porque se modificó genéticamente para poder embarazarse sin necesidad de alguien más, pues te planta como que toda la existencia humana puede cambiar, ¿no? Pero en lugar de tocar eso, simplemente Maisie, como dices, está como igual de fondo, es una niña rebelde y la raptan, entonces hay que rescatarla y ya en el laboratorio se da cuenta de que mi mamá era muy buena, entonces tengo que seguir los pasos de ella y ser científica, en lugar de realmente plantearse como... Pues que ella es como un eslabón muy diferente en toda la humanidad, lo toman muy a la ligera. Sí, como que siento que la película no se quiere complicar, se quiere simplemente como de... Sí, ya dijimos esto, pero no importa tanto porque no vamos a volver a tocar. Porque ahora importan más los chapulines. Las langostas, por decir. Sí, claro. Y esta situación, porque en la película pasada nos habían planteado que era el abuelo quien había diseñado a la niña. Y aquí ya nos lo modifican que por fin no, que no era el abuelo, sino que era la hija del abuelo. Sí. Y este, quien había usado a través de la ciencia que ella empieza a practicar porque se supone que se involucra desde muy joven en lo que es la ciencia y la parte de los dinosaurios. Entonces era una gran científica y efectivamente Edita hace una hija genéticamente perfecta más o menos porque además señala que ella tenía una enfermedad pero con su hija logra culminarla y la niña es sana. Porque genéticamente no va a tener ninguna enfermedad. es como libre de enfermedades. Es la primera humana que no tiene enfermedades, que no va a tener enfermedades como cáncer ni nada de esto. Regenerativas. Sí, entonces es como perfecta biológicamente hablando. Bueno, y les tenemos una sorpresita porque bueno, hoy es el cumpleaños de nuestro querido Leo y le tenemos una sorpresa. ya viene la sorpresa. Esperen un minuto más. ¿Qué creen? La sorpresa está en camino. Es que sonia. Un minuto más porque sigue viniendo en camino. Pero bueno, mientras vamos a seguir hablando de dinosaurios, en lo que viene la sorpresa, pues yo creo que también debemos revisar la parte de que los papás que son, bueno, los padres no biológicos de Ania, ¿no? Sí. No, Maisie. De Maisie y entonces como ellos se involucran ya en esta, en este desarrollo de la historia, pues en el afán de rescatar a su hija, ¿no? Y eso es como la justificación de esta edad para que ahora vamos a unir a todos los elencos en el mismo, en el mismo lugar que es este, pues, el desarrollo de la historia. Bueno, ahora sí ya tenemos lista la sorpresa. Viene la sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, Leo! Gracias, gracias, gracias. Por parte de la producción de Única y Claqueta. ¡Ay! ¡Qué bonito se ven los dos! ¡Mire tu deseo! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Leo! Muchas gracias. Me gusta mucho colaborar con ustedes. Me gusta mucho hablar de cine, entonces, espero les guste y que les suelte. Bueno, continuemos con nuestro programa. Bueno, podemos hablar acerca de esta absolutamente buena química que tiene Bryce Dallas y Chris Prouse. Creo que ellos dos realmente se lucen dentro de la película y fueron de las pocas, bueno, en general, la relación como que tiene en general todo el elenco, tanto el elenco viejo como el elenco bueno, se me hizo de las pocas cosas que me gustaban de esa película, o sea, hacen buena química, funcionan como con bastante sincronía, entonces, eso definitivamente fue de las mejores cosas. Esta parte de Bryce Dallas, ¿si le crees que tiene esta preocupación de esta chica adoptiva, de su hija adoptiva, Maisie? Entonces, es bastante buena la química de padres que tienen tanto Bryce Dallas como el personaje de Chris Prouse. Y también te muestran al principio de la película esta problemática que existe siempre entre una edad puberta con la crisis y los problemas con los padres, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, yo creo que el tema de, pese a las diferentes generaciones, este, desde los pioneros actores de la primera de, de, de la primera saga de Jurassic Park al actual, yo creo que sí hicieron buen match, todos son súper carismáticos, este, se acoplaron muy bien y, y, y vemos tres generaciones, ¿no? También me gustó mucho la participación de, de Wanda Witt, este, que tuvo, es una mujer que también muestra que es, este, de la inclusión y todo, porque, porque es una mujer que es piloto y entonces como ella llega y dice, sí, yo, yo, yo los llevo, ¿no? Entonces me gusta también la parte donde dice, a ver, no soy, este, la mujer. Ah, porque dice, a mí también me gustan las, este, las peligroas. Ah, bueno, también de, de, de la inclusión LGTB, 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 sí, entonces, este, creo que esa parte me gusta y también me gusta que también sea, no sea una chica que necesitaba y la ayuda tampoco no se muestra en esa parte de la anterior, de las anteriores películas que veíamos una mujer un poco más, menos activa, tal vez. Con más damisela en peligro. Más damisela, exactamente, yo creo que ahora sí mostramos más, este, más empoderamiento y fuerza hacia la mujer, ¿no? Y me gusta que también la, ya no, ya en el tema de los tapcones los dejamos atrás, como la primera, película, entonces también esa parte me gustó. Ya no corremos con tacones, de que ya no corremos con tacones. También, no sé si, no recuerdo muy bien, pero este romance que hay también entre el personaje de Alan Grant y Ellie, los antiguos, o sea, yo no recuerdo, si se recuerde, si en las anteriores trilogías sí, como que concretaron un romance, porque aquí te, como que tienen que no, ¿no? Y al final ya se dan un gran beso de temor, entonces como que dices, ah, bueno, ya por fin. Siempre hay esta tensión, siempre practican como esta situación, esta tensión amorosa, pero pues, nunca había pasado nada. Sí, exactamente, y ahora sí, ahora por fin van a concretar algo, ¿no? esa parte también me gustó. Sí, eso también está bonito, creo que, sí, es un gran homenaje a ellos tres, ¿no? A esos tres actores que, pues sí, le dieron mucha relevancia a la cinta, pero también, me faltó también un poquito más de homenaje a escenas de terror, como para recordar a Spielberg, como homenaje, así también, entonces sí, Spielberg fue el de la idea original de crear este mundo jurásico, entonces, como que me falta también un poquito más de, por lo menos un detallito o algo así, que entendieron como de, ah, eso es muy de Spielberg, eso es como referenciando a Spielberg o dándole un homenaje. Es que volvemos a este, bueno, y es un problema que yo tengo en general con la película, ¿no? Que no tiene este balance entre sus personajes humanos y los personajes de este dinosaurio, dándole más peso a los personajes humanos, lo cual es bastante malo, porque, entonces, vamos al cine a ver dinosaurios, entonces, si hubieran puesto un poco más de dinosaurios y la trama se hubiera enfocado un poco más en los dinosaurios, hubiera sido un buen fin de la saga y, pues, no siento que haya sido como el final de la saga, lo sentí como todo abierto, entonces, no fue tan buen final como tal, sí. Pero sí, ya es el final. Sí, porque de Jurassic World, sí, pues, es trilogía. Pero igual sale un espinojo, bueno. Sí, se siente el final un poco cuando cierran y ves conviviendo a los dinosaurios con la fauna, este dinosaurio marino que está con las ballenas y los otros que van trotando con las gacelas y uno está con los elefantes, o sea, sí se siente así como que, bueno, ya, son libres y te adaptaron al ecosistema, fin. Pero sí, se siente raro como los personajes como que de repente aparecieron y hicieron una misión y ya, pero sí se siente como que el arco de los personajes, el arco dramático no se siente como que cierre, sino como que de repente acaba y ya no, no pasa gran cosa con ellos, ¿no? Sí, totalmente. Y también, creo que también sí hubo un cierre por parte de la historia de los personajes, ¿no? Donde, ah, bueno, ellos se quedan en pareja, ustedes ya son familia, ah, bueno, gracias. Eso es todo. Ah, a esta chica le dan su avión, de nuevo. Ah, sí, claro, porque pierde el avión y me encanta, me encanta esta parte donde recupera también su avión. Bueno, pues eso fue todo de nuestra parte en plaqueta, yo soy Ciania Coral, yo soy Gemilú, Leo Limón, besos, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Ciania Coral. Tienes que ver. Gracias.